En México la tortura se ha convertido en una política de Estado, convirtiéndolo en una entidad con un escenario de terror donde esta práctica, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día, señaló la periodista San Juana Martínez. En México la tortura forma parte de una política de Estado, pero nos vamos a centrar para empezar en el caso de Michoacán, creo que Michoacán es el escenario en este momento del terror, donde se violan de manera sistemática los derechos humanos que van desde tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Durante su participación en el foro legislativo sobre derechos humanos que se desarrolló en el edificio del Congreso del Estado de Michoacán, San Juana dijo que la entidad está sufriendo una época oscura en términos de violencia, que se radicalizó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco y que con la presente administración no disminuyó. Desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, la tortura aumentó un mil por ciento en su sexenio, se generalizó, se institucionalizó. En 2013, por ejemplo, es el último conteo que tiene Amnistía Internacional, hubo mil quinientos cinco casos de tortura y aumentó un seiscientos por ciento con Enrique Peña Nieto. Lamentó que la tortura en México se haya institucionalizado, de tal manera que en la actualidad las Fuerzas Armadas Municipales, Estatales o Federales obtienen la declaración que quieren a través de ella. En México la tortura es sistemática y no se combate. La tortura, como ustedes saben, los tratos crueles e inhumanos, infringidos a los seres humanos, está cometida por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Policías municipales, policías estatales, policías federales, militares y marinos participan de manera impune, torturando a diestra y siniestra a los detenidos. Obteniendo confesiones bajo tortura sin que el Estado haga su trabajo. Informó que ante la complicidad en juzgados, desde hace ocho años se han documentado siete mil denuncias por tortura, pero solo hay siete condenas en tribunales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.